¡Suscríbete al canal! Si no es con el tema de las confederaciones mapuches que trata de siempre quitar la legitimidad, la cuestión de la mega minería con respuestas típicas. Bueno, si están en contra de la mega minería no usen celular, digamos, ese nivel de debate infantilizante. Y con el tema del gas o el petróleo no convencional, siempre montado sobre historias en las cuales efectivamente va a haber una riqueza tan grande que nadie va a poder creer lo que vamos a poder disfrutar. Obviamente está eso y está la verdad. Que por lo menos una parte de la verdad, que es la que nos está contando Hernán, nunca está reflejada en medios masivos y mucho menos en medios corporativos. Me da la impresión, Hernán, cuando uno dice que salen a buscar petróleo por todos lados, si se entropece la búsqueda por tierra, digamos, la exploto. Ahora, si en el medio de seres humanos los bombardeo, ¿no? Porque yo no dejo de pensar en los libios también que están soportando esta tragedia de que les hayan barrido su país y que Repsol también haya corrido enseguida. No por nada España y Francia tenían aviones ahí adentro. No dejo de pensar en eso cada vez que se habla de Repsol y PF y que, bueno, que está abandonando las zonas clásicas para ir a las nuevas. Bueno, desgraciadamente acá también hay zonas de sacrificio. No hace falta que se bombardee como se hizo en Libia, pero si vamos a ver la situación que se está dando actualmente con el desplazamiento de la frontera hidrocarburífera, la situación que viven acá en la zona centro, las comunidades mapuche, cuyos territorios hoy son áreas petroleras con varias décadas de explotación, donde el acceso al agua potable es un gran desafío porque ya no pueden proveerse del agua de las napas, como tradicionalmente lo hicieron, sino también lo vemos en Salta, aparte del trabajo del observatorio, lo hemos desarrollado en Salta, donde el avance de la frontera exploratoria y de explotación de hidrocarburos en lo que es el norte salteño, en lo que se conoce como el chaco salteño, sobre territorios particularmente del pueblo huichí, pueblos que vienen diezmados ya por el avance de la frontera sojera, donde se ha perdido un acceso al monte, a la proteína del monte, a los frutos del monte, que tradicionalmente tienen que ver con las pautas de economía de ese pueblo, la desaparición de ese monte, hoy se le suma la explotación petrolera, entonces no hace falta bombardear para matar gente. El escenario que hemos visto nosotros en los viajes que hemos hecho en 2010 y 2011, es gente que muere por desnutrición, que muere por enfermedades curables, a veces no son necesarias las bombas. Mirá, justamente acá, se lo muestro acá a Sebastián, es un libro que han sacado ustedes. Es un libro que va a estar saliendo el mes próximo. Ajá, que se llama Zonas de sacrificio, impactos de la industria hidrocarburífica en Salta, en la Norpatagonia. Este es un trabajo que también hicieron con Diego, y acá lo estoy oyendo, Marge Gabaldá, Diego Pérez Roy, bueno, Hernán y Diego Diricio, que en un rato va a estar hablando con nosotros. Y Neuquén, ¿cómo está con respecto a esto? Porque yo veo los discursos del gobernador. El gobernador está muy entusiasmado en la apertura de sesiones, en la presentación del plan quinquenal. Se habla, bueno, ya se han perforado 80 pozos exploratorios, descubridores, y para determinar el potencial y la extensión de estos yacimientos. Se calcula que los próximos años se van a perforar entre 2.000 y 4.000 pozos más. Entonces, ya el gobernador hace un tiempo dijo que el debate en torno a la diversificación productiva de la provincia queda postergado una vez más, vamos a volver a los hidrocarburos, vamos a Neuquén, es energía, y hacia allá va, que bueno, que también tiene que ver petróleo e hidrocarburos convencionales, no convencionales, eólica, geotérmica, todo lo que sea energía es lo que caracteriza a Neuquén, es la gran pila del país, de alguna manera, ¿no? El fuerte es la generación y venta de energía. Y en el aspecto de lo que tiene que ver con el trabajo negado, digamos, a esta visibilización del impacto ambiental, la destrucción del medio ambiente, y después lo que tiene que ver con el hecho de si realmente provoca o no estos aluviones de trabajo, porque no dejo de pensar en lo que me decís vos, y pienso también en lo que está haciendo la minera Vale para vender este proyecto del tren de potasio y presentarlo como que, bueno, va a haber mucho trabajo. En este caso, ¿cuáles son las vertientes así publicitarias para...? Sí, bueno, ese es el caballito de batalla que siempre hemos escuchado, que van a ser grandes generadoras de puestos de trabajo, no va a haber una reactivación general de la economía de la provincia. Llama la atención, por ejemplo, nosotros hemos tratado de buscar geólogos que nos hablen del fracking y no encontramos. Entonces, eso también te habla de que no hay muchos especialistas en este tipo de tecnología, por lo menos en el país no hemos identificado gente, o no han querido acceder, o entonces también parece que habrá mano de obra especializada que tendrá que venir de otras partes, habría que ver cómo se ve eso, si realmente es algo absoluto o relativo lo de la generación de empleo para los neuquinos. Pero también estamos viendo a costa de qué, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, no es que uno se opone a la generación de empleo, también es lo que se destruye y cuáles van a ser las consecuencias, porque esas consecuencias después se van a ver en otros tipos de producción que no se van a poder desarrollar, como puede ser el impacto sobre ganadería, que puede ser el impacto sobre actividades agrícolas, por la pérdida de agua, porque demanda grandes cantidades de agua, hay una competencia por el recurso agua, y además después los residuos, esa agua contaminada, ¿qué se va a hacer? Entonces, eso por un lado, hay que ver cómo van a convivir otros modelos productivos con este tipo de explotación. Al gobernador por ahí mucho no le importa, como él está mucho tiempo en Buenos Aires, por ahí no siente lo que puede pasar acá, pero fuera de... Matías, ¿tengo un poco más de tiempo? Por ahí le pregunto al director. Sí, tenemos... Si mañana YPF se nacionaliza, como Dios manda, y que vuelve todo el control del Estado, no un grupo amigo de empresarios, de la historia de la burguesía nacional, sino que vuelve al control del Estado. Pero, ¿estas cuestiones del fracking siguen adelante o se puede rever o cómo lo ven ustedes? No, yo creo que hay una decisión estatal de avanzar. Hay una decisión tanto a nivel del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales de avanzar con esta metodología. Puede que, en términos de necesidades, si la producción petrolera va a ser orientada para satisfacer las necesidades internas del país, se van a poner de acuerdo al desarrollo del país, tal vez se pueda demorar un poco. Igual estamos atravesando una profunda crisis energética, entonces hay una prisa por avanzar sobre... Está importando mucho, ¿no? Sí, sí, 7 mil millones de dólares se ha gastado en el último año para traer gas, para importar gas. Estamos hablando de la construcción de un puerto regasificador en Escobar, provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la ampliación del puerto regasificador en Bahía Blanca. Parece imposible, ¿no?, que Argentina esté importando gas, gas hoy. En su momento se habló de utilizar el gasoducto hacia Uruguay para importar gas desde puertos uruguayos. También se habló de, en alguna posibilidad, de utilizar también los gasoductos hacia Chile en sentido inverso. Es una situación muy, muy delicada, entonces tal vez se pueda retrasar un poco, pero hay una tendencia marcada que se quiera avanzar en este sentido de los no convencionales, a no ser que realmente se avance en una diversificación de la matriz, en una conversión de esta matriz energética, ir abandonando los hidrocarburos en pos del desarrollo de otras energías. Hablamos de otro modelo de... Otro modelo de desarrollo. Otro civilización, ¿no? Claro, estamos hablando... Otro gobernante, otra cabeza. Hernán, muchísimas gracias por venir, por regalarnos tu tiempo. A nosotros nos pone muy contentos que nos hayan venido a visitar los amigos del Observatorio Petróleo del Sur. Esta es la revista que están distribuyendo. Está la web, vamos a reiterarla, la web nueva. Sí, sí, que es obsur.org.ar. Permanentemente actualizada sobre el trabajo de los hidrocarburos en la Argentina y esto que es muy neuquino ahora, ¿no? Muy valletano, la fractura expuesta. Nosotros vamos a cerrar este bloque de Cartago con un material que nos enviaron los amigos desde Rosario del Movimiento TV, que es una reivindicación respecto a un crimen que hubo en este verano de tres militantes del Frente Darío Santillán, que fue presentado como una pelea entre barras bravas. Este informe del Movimiento TV y nos vamos a un corte en Cartago. Nos estamos manifestando para exigir justicia por el asesinato de nuestros compañeros El Patón, Jere y Mono, tres pibes que fueron masacrados por barras bravas que se manejan bajo el amparo del poder político. Nos estamos manifestando a la casa de la provincia de Santa Fe para que el gobernador Bonfatti explique por qué premia a los jefes policiales ascendiendo dos y llenando de policía los barrios cuando la policía está corrompida. Si no nos explica cómo actuaron los asesinos que mataron a nuestros pibes. Estamos denunciando el brutal asesinato de tres jóvenes militantes del Movimiento 26 de Junio del Frente Darío Santillán en la ciudad de Rosario. Un hecho que ocurrió en la madrugada del primero de este año mientras los compañeros El Jere, El Mono y El Patón estaban festejando la llegada del año, fueron cruelmente asesinados por una banda de sicarios que responden a las bandas de barra de la ciudad de Rosario que funcionan junto a todo el entramado de crimen organizado que involucra también a los narcos, al crimen organizado, a las fuerzas corruptas de seguridad, también a la policía que en una disputa por el territorio se ha llevado la vida de nuestros tres compañeros. La realidad desmiente todas las primeras versiones que reproducieron la crónica de la policía, que eran pibes que se habían enfrentado, que eran víctimas de ajustes de cuentas, que tenían antecedentes policiales, nada de eso es cierto, eran pibes organizados en los barrios que hace muy poquito habían participado de un campamento nacional de la juventud que reunió a más de 500 militantes de la ciudad de Buenos Aires y que se organizan desde abajo en los barrios por un futuro mejor. Nosotros movilizamos hoy en la capital federal, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Neuquén, porque entendemos que es una situación que se extiende a todas las grandes ciudades a lo largo y ancho del país, que tiene que ver con la falta de políticas públicas del gobierno, del Estado, tanto nacional como provincial y local, que tiene que ver con la falta de presencia institucional y que esa falta de presencia es ocupada o por las organizaciones sociales o por el crimen organizado y no del Estado, que es lo que tendría que pasar realmente para que no se sucedan sistemáticamente asesinatos como los de nuestros tres compañeros. Yo soy del Frente Popular Darío Santillán, también escribo y participo del colectivo editorial de Marcha, que es un portal de noticias, marcha.org.ar. Lo que publicamos el día de hoy son quiénes son los abogados, acá hay dos figuras, Avichain Zuaín es uno de los abogados, que es el dueño del BMW en el que viajaba uno de los barras que fue atacado, que eso después desembocó en el ataque posterior en donde mueren nuestros compañeros acribillados que no tenían nada que ver. Este BMW es este abogado, Avichain Zuaín, que es un abogado de barra brava, es un abogado de policías, policías del gatillo fácil, policías corruptos, es abogado defensor de un hombre que violó y embarazó a su propia hija de 12 años, este Avichain Zuaín es el dueño del BMW en el que se manejaba Rodríguez, que es un barra brava de Ñuls, que sería el responsable intelectual del ataque de nuestros compañeros. Que es defendido él y su padre, que se llama Sergio, el quemado Rodríguez, también barra brava de Ñuls, por un abogado que se llama Carlos Hugo Varela. Este Varela también es abogado de policías, abogado de barra bravas. Esto muestra un poco que estos barra bravas que se manejan con pistolas ametralladoras, con chalecos antibalas, con autos importados, están amparados por el poder político local, por la policía y por el poder judicial. Con lo que pudimos lograr en la Secretaría de Derechos Humanos, una audiencia para la semana que viene con Lilda Garré, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y el recibimiento de Bonfarte y los compañeros en la provincia de Santa Fe, dispongámoslo así a esta Plaza de Mayo para continuar con la jornada de lucha y de no olvidarse de los compañeros caídos en Rosario. Para resistir, para enfrentar a la dictadura, para salvar compañeros... En defensa de la escuela pública... Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores... En contra de la impunidad... En contra de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad... ¡Atén!